Mi amor, efecto lifting, para que te veas más joven, más fresca, más luzana Miren exactamente cómo queda Miren, vamos a hacerlo Adelante esta parte, miren, miren cómo ella todo lo eleva, lo eleva Y le pueden tomar un pantallazo de esta manera Ella lo aplicó Vamos a hacer las dos rayitas que ella hizo acá Ella hizo solo uno acá No pasó nada, no pasó nada, todo bien, todo en orden Y seguimos en esta dirección Colocamos todos los productos que voy a utilizar son en cremita Y son de la marca de Chiclan Ok, el contorno oscuro por acá Me he olvidado el contorno acá, el oscuro Y va pegadito acá, ok Así de esta manera, todo, todo hacia arriba El de la nariz El aquí, el del párpado Esto está muy en tendencia, chicas El blush Y ya estamos listas para difuminar Difumino todo esto con una esponjita húmeda Y voy a comenzar con el corrector antes que se me vaya a secar Aunque este corrector, chicas, es de la marca de Chiclan Es súper hidratante y para nada se acartona Ni se endurece Vamos con la parte del contorno oscuro Que miren cómo se difumina eso, chicas Vean cómo va esta piel preciosa Definitivamente es la mejor técnica Este aquí del párpado Que creo que es una de mis mejores Mis mejores contornos Que me encanta también Miren cómo se difumina Y lo llevamos para acá también Yo no quiero difuminar los dos Así como hizo ella Y vean que todo ella lo hizo con un esponjito ¿Qué quedó este contorno tipo lifting? Déjame aquí en los comentarios ¿Qué tal te pareció? Si harías este truquito Ah, yo lo amé Miren esa piel Miren ese levantamiento Las leo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!